En el frío del invierno, cuando mi alma se congeló Donde no había fuego, donde no había luz Viniste con pasión ardiente, y yo te dejé partir Prometo volver a buscarte, y así la primavera vivir Dame tus manos, y bailaremos mi amor Con nuestros cuerpos, compartiremos su dolor Dame tus manos, y no te dejaré ir Y así podremos, la primavera vivir Dame la mano, y caminemos Por el camino que conduce a la felicidad Dame tus manos, y bailaremos mi amor Con nuestros cuerpos, compartiremos su dolor Pero canta muchachita No dejes que en la pena te atormente cantar Dame tus manos, y no te dejaré ir Y así podremos, la primavera vivir Música Dame tus manos, ven, ven, ven a vacilar Y bailaremos, ven y baila, ven a guarachar Dame tus manos, lame tus manos mi nena Y bailaremos, y gozaremos Dame tus manos, ay yo te quiero a mi lado pa' barachar Dame tus manos, baila bailando, baila gozando Y bailaremos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá Dame tus manos, y bailaremos la noche entera mamá